Hoy ve a la niña la vi regando nuestro jardín Esperanzas fantasas en sí cosechando flores de vidrio Un viento flotando por ahí mirábamos a la tierra Hoy ve a la niña la vi regando nuestro jardín Un viento blanco barbilla yo viviendo un tiempo en ti Ella en su mundo de lujes de piernas otras sed No por la niña pues hoy no hay privada Destino de tiempo sol será capturado Como una nueva canción renacerá Desde tu al lado una flor No por la niña la vi regando nuestro jardín No por la niña la vi regando nuestro jardín Y me regala un labio de mí Pecho de mi espiral me aliento recatolar Hoy ve a la niña por ti y te pierdas cerca de mí No por la niña la vi regando nuestro jardín No por la niña la vi regando nuestro jardín Como una nueva canción le nacerá, Él es volvado a un amor para los dos. ¡Gracias!